¿Practicas natación tanto en piscina como en mar abierto? Ahí de esos triatletas, de esos que hay en el mar con la ola que... Yo trago una cantidad de agua abandonada en el mar, no sé cómo lo hacéis, pero bueno. ¿Eres de estos? ¿Eres nadador de una de las dos disciplinas? Bueno, pues si necesitas las gafas de nadar graduadas, presta atención al vídeo. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica pues especializada en gafas deportivas graduadas. Y en el vídeo de hoy vamos a ver este modelo que se llama Crow, Crow, de una gafa de nadar graduada, muy bonita, muy buena. Ojo, no son todas iguales, cuidado, cuidado. Ahí tienes que tener las cositas claras. Vamos a hablar de las calidades de esos materiales y de lo fundamental del vídeo y es que pues está graduada. Tenemos óptica física en Valencia capital, en España, pero a través de nuestra página web podamos el vídeo a toda España, a Isla Baleares, a Canarias. Y hacéis envíos internacionales, pero ¿por qué no? ¡Claro que sí! Así es que si vives en Perú, Chile, México, Brasil, ¿por qué? ¿Qué es eso que es fala portugués? Aquí hablamos portugués también, pues oye, podemos mandar a donde haga falta. Musiquita de entrada y empezamos con el vídeo. Voy a empezar a hablaros de la cinta que aquí la tienes tú. Uy, ¿has visto? No hace ni ruido. Madre mía, parece que lleva dirección asistida, va suave, suave. Olé, mira ahí. Bueno, la hebilla es ajustable. Con además la cinta, con ya sabéis la abertura, para los que tenéis el cabello largo, para que podáis poner ahí y que la gafa se sujete mejor abriendo o cerrando en función de cómo te guste más. Acordaros que siempre tiene que ir en el alto del cogote, no en el lado, ¿vale? Y las lentes que llevan un tono azul. Este modelo está disponible tanto en estos colores como en color negro. Y además incluye dos puentes de repuesto, aquí tienes uno y aquí tienes el otro, que tienen tamaños diferentes, que tú mismo es muy fácil de intercambiar, solamente a presión. Y de este modo hace que los oculares se alejen o se acerquen más en función del tamaño de cabecita que tengas. Además incluyen este estuche de neopeno que es chulísimo, ya la veis, que se puede mojar y todo y no afecta. Y también un gorrete. ¡Ay, qué detalle! Todo esto va ahí incluido en la gafa. Lo más importante, además de que esté graduada, que las lentes llevan protección ultravioleta. Así es que fenomenal para las personas que hemos dicho que nadéis fuera en el exterior. No solo es que si no nada no la puedes llevar, también la puedes llevar y es muy útil también, por ejemplo, para los niños o para la gente adolescente, ya que no es una gafa de tamaño pequeño, es más para a partir de 6, a partir de 7 a 8 años. Ya podría ser buena esta gafa de nadar graduada. Muy útil, pues si tenéis barco, estáis en el barco, oye, pues lleváis la gafa graduada, ves bien dónde te vas a tirar. Si es un niño más pequeño, para que pueda desarrollarse mejor en el borde de la piscina o en el borde de la playa. Vaya, al borde de la playa, la orilla, donde los niños hacen los castillos, los niños y yo, que a mí me gusta hacerlo. Que mi mujer me dice, ¿qué haces? Es que a mí eso me gusta. Oye, que se me olvidó decirte que te fijes la cantidad de silicona que hay en el ocular, ¿vale? Esto es muy importante porque así la gafa ajusta muy bien. O sea, la vas a llevar súper cómoda y es un material muy bueno que dura mucho tiempo. Ojito, cuidado, que pacientes iguales. Pues no, no lo son. Y esta es muy buena. El modelo Crowe solo sirve para corregir personas que tengáis miopía o hipermetropía. Que tengo astigmatismo, tengo dos dioptrías, una dioptrías, cuatro dioptrías de astigmatismo. Bueno, pues este modelo no admite ese tipo de graduaciones. Si quieres una gafa de nadar graduada con graduaciones más elevadas o más específicas, necesitas gafas que estén pensadas y diseñadas para poderse graduar de esa manera. A mí te lo digo porque a mí te dicen, no, es que me he comprado unas Spido y unas Arenas. Esas gafas, si no están preparadas para graduarse de esta manera tan concreta, pues no se pueden graduar, ¿vale? Os lo digo porque es una pregunta muy frecuente y es que las gafas de nadar graduadas o están diseñadas y pensadas desde el principio, desde su creación para ello o no se pueden graduar. Debajo en la descripción del vídeo te voy a dejar nuestro blog más completo sobre gafas de nadar graduadas. Ahí tienes toda la información, modelos, tipos, vídeos, fotos, tienes ahí de todo. Y ya para despedirme te dejo aquí otro vídeo de otra gafa de nadar graduada con otra graduación diferente para que vayas viendo más ejemplos.